Hola, hola. ¿Eh? Hola. ¿Están en meditación profunda o algo así? Uy. No. Lo que pasa es que todavía no podemos cargar la tierra después de lo que nos enteramos. ¿Y de qué se enteraron? Mi hija. Me engañó. ¿Qué? Señor Alfredo, ¿pero qué pasó? Mi nieta no es mi nieta. Bueno, sí, mi nieta es mi nieta, pero no es la nieta que yo pensaba que era. Ah, don Alfredo, disculpe, pero no entiendo. ¿Podría explicarlo mejor? ¿Qué pasó? Mamá, Ámbar no es solvenso. ¿Qué? A ver, Luna, ¿cómo saben eso? Bueno, mejor no entrar en detalles, pero nos hemos enterado por los anónimos. Yo te lo dije. Ay, Amanda, sí, usted tenía razón y no le creímos. Disculpe. Amanda, de verdad, le ofrecemos una disculpa. Debimos haber confiado en usted. No se preocupen, quédese tranquilo. Yo tampoco lo terminaba de creer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me engañó mi hija? Pobre Ámbar. ¿Por qué le hizo creer que era sol? Si Ámbar no es sol, entonces... ¿Dónde está Solvenson?